Bienvenidos a este espacio, en donde te invitamos a recorrer junto a nosotros, cómo la marca Auteco ha liderado la movilidad en Colombia desde hace 80 años. Aquí encontrarás cómo viviremos nuestra celebración. Además, conocerás esos grandes hitos que han marcado nuestra historia. Igualmente, conocerás esos mensajes de felicitación por parte de esas personas que nos han acompañado a construir esta historia. Y por último, conocerás una sección de compromisos, en donde te invitamos a dejar el tuyo plasmado para seguir liderando la movilidad en Colombia por 80 años más.